Truchas rellenas y salteado de arvejas con ajos. Para las truchas colocas en una fuente con un poco de rocío vegetal dos truchas. Le incorporas un poquito de sal. Vas a colocar dos fetas de jamón crudo por truchas. Dos rodajas de limón por truchas. Por otro lado, hojas de laurel. Vas a cerrar las truchas y a la placa incorporas. Laurel, una taza de caldo de verduras, media taza de vino blanco, una cucharada de manteca, pimienta, un poco de aceite de oliva. Lo vas a cocinar en un horno fuerte a 180 grados aproximadamente durante 15 a 20 minutos. Date cuenta la cocción de las truchas cuando los ojos quedan blancos. Eso significa que están listas. Lo vas a acompañar con un salteado de arvejas. En una sartén incorporas pimienta negra. Vas a saltear los ajos sin que se quemen. Tené cuidado, hacelo tranquilo, paciencia, que quede rico. Y por otro lado incorporas las arvejas, una cucharada de manteca fría. Vas a sarteñar y vas a colocar las truchas en una bandeja. Las dos truchas hermosas, mirá que lindas que se ven. Y terminálas con el salteado de arvejas. Disfrutá, lo cociná. Te espero en rosario3.com siempre.